Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Ya no compres antibióticos. Utiliza el más potente y natural antibiótico elaborado a base de solo dos ingredientes. Las enfermedades infecciosas son muy comunes hoy en día, y la forma más conocida de hacerles frente a estas es a través de fármacos antibióticos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos necesitado de algún antibiótico para recuperar nuestra buena salud, pero, ¿qué tal si te dijéramos que puedes tomar un antibiótico natural para prevenir por siempre cualquier infección? Hoy queremos mostrarte una sencilla receta de un poderoso antibiótico natural casero que podrás elaborar a base de tan solo dos ingredientes. Además, este poderoso antibiótico natural casero no traerá ningún tipo de efecto secundario para tu salud. Mira a continuación cómo preparar esta maravillosa receta natural para proteger tu salud. Antibiótico natural casero a base de solo dos ingredientes, es una receta muy simple y 100% efectiva. Sigue paso a paso los siguientes tips para elaborar tu propio antibiótico natural casero. Ingredientes, un tercio de taza de miel natural de abejas. Una cucharada de cúrcuma en polvo. Un frasco hermético de vidrio. Procedimiento, preparar este potente antibiótico natural casero es muy fácil. Tan solo deberás de mezclar muy bien en el frasco, ambos ingredientes, y luego dejar que la preparación repose durante toda la noche. Modo de consumo, día 1, consume media cucharada del remedio, cada hora del día. Día 2, consume media cucharada del remedio, cada 2 horas. Día 3, consume media cucharada del remedio, 3 veces durante el día. Aún si no tienes síntomas de próximas infecciones, puedes consumir este poderoso antibiótico natural casero en una dosis de 3 cucharadas semanales, para fortalecer tu sistema inmune. Las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias presentes en la miel de abeja, hacen de este maravilloso ingrediente un remedio natural maravilloso a la hora de proteger a nuestro organismo. La cúrcuma por su parte, también pone de su parte en este potente antibiótico natural casero, al contribuir con fabulosas propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y antioxidantes. Prepara ya mismo este fabuloso remedio natural y olvídate de los antibióticos farmacéuticos. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!